¡Esto es el Semanario Legislativo! Le recordamos a las personas interesadas que ya está abierta la convocatoria para formar parte del 4º Parlamento de Mujeres de Quintana Roo. Consulta las bases en nuestra página oficial. La 17ª Legislatura participó con éxito en el Encuentro Nacional de Unidades de Igualdad de Género de los Poderes Legislativos, donde Quintana Roo destacó por ser la primera en contar con un órgano especializado en materia de igualdad de género dependiente del Pleno claramente establecido en la ley. Se clausuraron los trabajos de la Comisión Permanente del primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Para fortalecer la identidad institucional, el diputado Humberto Aldana, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, encabezó la entrega de las credenciales a personal del Poder Legislativo. La 17ª Legislatura del Estado declaró aperturados los trabajos correspondientes a su segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. En la sesión ordinaria número 1, se dio lectura a la iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Turismo, ambas del Estado de Quintana Roo, así como a la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Quintana Roo. En la segunda sesión ordinaria, se aprobó la minuta proyecto de decreto por el cual se interpreta el alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Diputadas y diputados aprobaron la designación de los integrantes de la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología ya se encuentra trabajando en la convocatoria para el próximo Parlamento Infantil. Esta fue la información más relevante de la semana. Te invitamos a seguirnos a través de las redes sociales oficiales para que conozcas todas las actividades que se están realizando en el Congreso del Estado de Quintana Roo.